Fernando Género y La Diferencia Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Armas mi deseos de tu radio Ya salió El primer material discográfico De Fernando Género Se enamoró de mí Artista revelación Se enamoró de mí La soledad Diez canciones para emocionarte Y disfrutar tema por tema Desde Chajarí, Entre Ríos Tan solo yo Tan solo yo Quiero ser el dueño de tu corazón Fernando Género Tan solo yo Ya suena en todo el país Yo quiero ver con las palmas arriba Te quiero ver con las palmas arriba Los quiero ver con las palmas arriba Que quiero ver Fernando Género Tan solo yo Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Ya suena en todo el país Música Música CC por Antarctica Films Argentina